I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet dude, although my heart is falling too, I'm in love with your body, last night you were in my room, and now my bed she smell like you, every day discovering something brand new, I'm in love with your body Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Yarde, en el video de hoy, como habrán podido notar en el título del video y en la intro, les traigo un video basado en San Valentín porque ya estamos en febrero, en el mes del amor y la amistad, así que quise traerles unas ideitas súper fáciles de hacer y muy bonitas y económicas, si no sabes qué regalar o si quieres complementar un regalo que ya compraste, así que si quieres aprender cómo hacer estas ideas, vamos una vez con el video. Para esta primera idea vamos a necesitar de unas tiras de papel de 1 cm de ancho y 10 cm de largo y también una grapadora, la primera que vamos a hacer es tomar 4 de nuestras tiras y las vamos a acomodar tomando en cuenta que todas queden parejas, luego las vamos a grapar y vamos a tomar 2 de las tiras y las vamos a doblar hacia la parte de adentro y las vamos a unir en las puntas, o sea formando así como pueden ver una forma de corazón. Lo aseguramos con otra grapa y luego vamos a añadir 2 tiras más a cada extremo, lo volvemos a grapar y vamos a repetir el mismo paso doblando las 2 tiras hacia adentro, asegurándola y añadiendo 2 tiras más y así sucesivamente. Y como puedes notar al final queda como una tira de corazones que puedes utilizar de decoración para algún lugar o para algún regalo. Para esta siguiente idea simplemente vamos a necesitar de una hoja de color, lo que vamos a hacer es doblar la hoja por la mitad y luego vamos a trazar la palma de nuestra mano con ayuda de un lápiz o un lapicero, teniendo en cuenta de que nuestro dedo pulgar quede cerca del doblez. Luego recortamos y como pueden ver nos quedan 2 manos unidas y para que se forme el corazón que va a estar haciendo vamos a pegar los dedos índices de cada mano con ayuda de Algonai en barra. Y a partir de aquí puedes decorar las manos como te gusten, puedes escribir un mensaje bonito o como tú prefieras. Puedes utilizar esto para complementar algún regalo o en forma de cartita. Para esta siguiente idea vamos a necesitar de una hoja de color, preferiblemente que sea gruesa y también de los dulces favoritos de esa persona. Vamos a comenzar haciendo un corazón y yo tenía como esta tapita plástica un poco grande y para tapar la marca lo que hice fue recortar un pedazo de la cartulina y decorarla con algún mensajito o alguna notita. Luego vamos a colocar los dulces en el corazón y vamos a pegar encima la tapita y así queda como un portadulces muy bonito y puedes sustituir la tapita si no la tienes con algún plástico. Para esta necesitarás una paleta de corazón y también un poco de alguna hoja de color. Lo que vamos a hacer es como una ficha y vamos a pegar la paleta en esta. Luego decoramos alrededor con algún mensaje o detallitos bonitos que quieras ponerle. Es una forma distinta de regalar la paleta y así no la regalas como tan simple. Y se nota que pusiste algún poquito de esfuerzo. Para la siguiente opción vamos a necesitar también de los dulces favoritos de esa persona, también una bolsita plástica y una hoja de color. Vamos a comenzar escribiendo algún mensajito breve o alguna carta hacia la persona que le vas a regalar. La doblamos y la entramos en la bolsita plástica la cual vamos a rellenar de todos los dulces favoritos de esa persona. Y listo, puedes decorarla con algún listón bonito o lo que más prefieras. Necesitarás de un bolón o chupeta como tú le llames y también un poquito de alguna cartulina o alguna hojita. Pero te recomiendo que sí sea de material fuerte. Vamos a comenzar haciendo un pequeño hueco en la cartulina y vamos a escribir algún mensajito o alguna palabra y lo vamos a decorar. Luego por el hueco vamos a entrar el bolón y listo, puedes hacer muchísimos de esos y regalarlos a tus amigos. Necesitarás nuevamente de una hoja de color la cual vas a recortar en cuadrados de 10.5 centímetros. Y luego lo vamos a doblar en diagonal como se ve en el video y una de las puntas las vamos a doblar hacia la parte de abajo. Y luego vamos a doblar las esquinas, cada esquina hacia adentro. Y esas esquinas las vamos a doblar hacia la parte de arriba procurando de que queden unidas. Ahora con ayuda de una tijera vas a recortar ese rombo en forma de corazón. Y listo, queda un separador de libros. Obviamente no vas a regalar solamente eso, sino si tienes un libro a una persona que le gusta leer, le puedes hacer ese separador y así no se pierde su lectura. Otra idea que les traigo es regalar bordados. Es una idea muy original y muy chula y muy personal. Y si no sabes dónde conseguir unos bordados muy bonitos, baratos y originales, tengo una amiga que se los puede hacer. Su nombre es Roxana. Y les voy a dejar su Instagram en la cajita de descripción por si quieren contactarla. Y también en la pantalla van a estar viendo algunas fotos de los bordados y los trabajos que ella hace, que son muy bonitos y que en verdad son una buena idea si no sabes qué regalar para San Valentín. Recuerden que el día de San Valentín no se basa tanto en regalos, en precios, en las cosas materiales, sino compartir con tus amigos, con una persona especial, con tu familia, con quien quieras. Y lo que vale es la intención. También que el cariño hacia una persona no se demuestra solo ese día, sino todos los días del año. Si te gustó este tipo de video no te olvides de regalarme un like para así yo saber que te gustan. Coméntame en la parte de abajo cuál fue tu idea favorita, cuál te gustó más y cuál harías. Y si las llegas a recrear no te olvides de compartirla en cualquiera de mis redes sociales que me encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como arroballardeoficial y en Snapchat como arroballarde.yt De todos modos que saben que se las dejo en la cajita de descripción, los links directos hacia ellas. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Porque subo videos todos los lunes, cliquea el botoncito de ahí abajo que es completamente gratis. Y también recuerda activar las notificaciones en la campanita que está al lado de suscribirse porque así YouTube te puede avisar cuando avisa el video y no te lo pierdas porque ahora las dos saben que tienen un libro que no aparece en la lista de suscripciones. Pero si cliqueas en esa campanita no te lo perderás. ¿Qué te gustaría ver en el próximo video? Déjamelo saber en los comentarios. Por aquí te voy a dejar el link a mi video anterior. Es un video en el que les doy tips, trucos, consejos para tener un pelo hermoso de comercial. Y antes de irme, quiero desearles un feliz, feliz cumpleaños a dos amigas muy, muy, muy especiales que tengo. Ángeles y Chantal, que cumpleaños justamente hoy. Les deseo muchas felicidades, que las pasen muy bien y que Dios las siga llenando de muchos, muchísimos años más de vida. Ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao!